Hasta el 7 de abril, el Festival Barna Sands te ofrece la posibilidad de ver en directo algunas de las mejores propuestas de lo que viene a llamarse canción de autor. Compositor e intérprete se aunan en un solo artista que prima por encima de todo su sello personal. Os presentamos a Franca Masu. Una gran dama de la música mediterránea. Franca Masu procede de un sitio particular, la ciudad, Alguer, la isla, Cerdeña, en Italia. Un pequeño reducto donde todavía se habla catalán, vestigio extrañamente vivo de la conquista de la corona catalano-aragonesa en el siglo XIV. Jazz tan gofado, ingredientes que se conjugan en su música, que tiene una fuerte base vinculada a sus raíces tradicionales. Hace diez años, Franca Masu optó por cantar en la lengua de su tierra y ahora lo ha querido celebrar con este disco, Deu Ange. Deu Ange és un disc que vol comemorar els meus primers deu anys de trajectòria artística. M'ha pareçut bonic com a moment. Deu Ange són un bon aniversari per fer també un balanç. Un balanç d'aquesta aposta que jo he volgut fer per cantar en Alguerès, en el català de l'Alguer. I és un disc live, on a dins he portat, he posat els temes que més m'agradaven, que han sortit particularment bé als escenaris del món. Pascaró, Pascaró, alçal ovela, posa el timó. Oh, Pascaró, oh, Pascaró, alçal ovela, posa el timó. Són temes que parlen de la meva vida, o són temes també populars, recuperats sempre del panorama musical popular de l'Alguer. Són temes que reflecteixen la vida de Franca Maso, la vida i la seva manera de viure a la Mediterrània, de viure a l'Alguer, en aquesta preciosa perla de la Mediterrània. Aquí la fórmula mágica, la alquimia de Franca Maso, quizá de entrada levante solo curiosidad, pero sin lugar a dudas acaba entusiasmando. Lo han demostrado sus recientes conciertos en Madrid y Barcelona. Su viaje, guiado por músicos excepcionales como Alessandro Girotto, Salvatore Maltana, Roger Soule y el acordeonista Fausto Becalosi, del grupo del mítico guitarrista norteamericano Aldi Meola, la han llevado a ocupar un lugar destacado en la música europea. Este disco recopilatorio ya ha triunfado por toda Europa y ocupa el undécimo lugar de la World Music Church Europe, una lista que confeccionan especialistas de 23 países. No hay como ser auténticamente local para devenir universal.